Y los vendedores del parque Néstor Urbano Tenorio se tomaron la iglesia Catedral de San Buenaventura. La idea es que la iglesia intervenga en el problema que ellos encuentran en estos momentos con las autoridades de policía. Indican que desde que se dio inicio al decreto 458 se han sentido perseguidos por la policía. Aunque la administración municipal, la policía y la comunidad continúen rehusándose a ver el parque Néstor Urbano Tenorio como una cantina donde solo se generan peleas y malos aspectos para quienes asisten con los niños o quienes buscan tranquilidad. Los vendedores o dueños de kioscos siguen con la protesta pacífica. Esta vez realizaron una en la catedral donde indicaron que permanecerán hasta tanto no sean escuchados por el alcalde. Nosotros decidimos tomarlo en la iglesia de la catedral porque pues ya estamos cansados de tantos atropellos de los señores de agentes de policía dentro del parque Néstor Urbano Tenorio. Llevamos un mes que no nos dejan vender ni gaseosa ni cerveza. Entonces estamos haciendo un llamado muy especial al señor alcalde para que se haga presente, para que nos solucione este problema. Indicaron que ya se empezaron a generar choques entre la policía y los vendedores, pues los comparendos se realizan sin causa alguna. Nos dicen a nosotros una cosa, allá tuvimos una reunión, nos dicen una cosa y a la policía les dicen otra, entonces la policía nos mantiene a nosotros peor que unos delincuentes. Entonces ya estamos como cansados de esa situación y nosotros no queremos choque, queremos hacer las cosas pasivamente, pero ya no estamos cansados de la situación. Aunque la protesta fue pacífica por parte de los vendedores, los uniformados permanecen en la catedral para conservar la tranquilidad y el orden.